A ver, vamos a empezar desde el avión, güey. Sí, sí, sí. Antes de todo, vamos a empezar desde... ¿Cómo fue tú el día, güey? El día que tendrías que ir, Simón. O sea, ¿cómo lo viviste, güey? Porque dijiste en el primer episodio que era tu sueño subirte un avión, güey. Sí, güey. Y ahí fue cuando yo sentí que mucha gente se le rompió el corazón, güey. Yo cuando me lo dijiste, yo me quedé... A la madre. O sea, sí, sí, sí me tocó acá. Fibras sensibles. Y con todo respeto, güey, es completamente... Humano, güey, el ver ese tipo de cosas. Pero sí, güey, por eso te pregunto. ¿Cómo fue tu primera experiencia de que ya, güey, llegó el día, ya se va a cumplir, ¿sabes? Vaya, güey, estaba bien raro, güey. Porque un día antes yo todavía estaba buscando el vuelo, güey. Todavía estaba buscando el vuelo. Y ahí cuenta que, la neta... O sea, a ti te dieron la feria, pues sí. El Miranda se rifó bien machín porque... Pues estuvo buscando la manera de darme la feria para los aviones y... ¿sabe qué? Sí, güey. Y moviéndose machín. De hecho, el snog también me estuvo marque, marque y le marqué yo a él. Y le expliqué cómo estaban las cosas. Y me dijo, no te preocupes. Me dijo, yo también te voy a ayudar. Y me estuvo ayudando también, güey. O sea, me dijo, si ocupas feria, no hay pedo. Pues yo te busco la manera de depositarte. Y ya después se... ¿Cómo se llama? Sí, ¿ven qué pedo, no? Se acomoda para los pagos y la verga. Bueno, todo bien. Pero, la neta, sí le agradezco un chingo al snog. Porque se movió un chingo, güey, junto con el Miranda, güey. Porque imagínate, pues yo desde las seis... Antes de las seis de la mañana yo ya estaba despierto. Y, pues, qué suerte la mía. Yo creo que no querían que fuera porque estaba lloviendo, no mames. Yo, qué pedo, güey, qué día tan raro, digo yo. Pero, digo, un día antes yo estaba consiguiendo todo eso. De hecho, estaba rapeando, güey. Y me dormí bien tarde. Y dije, no me voy a despertar. Pero, pues, ya conseguí todos los vuelos. De hecho, el Germán fue el que me ayudó a comprar los vuelos y buscarlo, pues, lo más barato que se pudiera. Pues, para que no hubiera tanto gasto por parte del Miranda también. Sí. Me dijo, no, pues, hay que buscarlo. Es que, ¿sabe qué? De hecho, todo el día de ayer... ¿Saliste de aquí o saliste de Gullagán? Eh, no, de aquí, de Mochi. De hecho, todo el día, desde la tarde, yo le hablé al Germán. De hecho, el Miranda también se arregló con el Germán por lo de la feria y cosas así. Y, pues, el Germán estuvo moviéndose. O sea, no tenía nada que hacer el Germán, o sea, por mí. Pero, pues, me ayudó a buscar los vuelos. Porque, pues, ya ha volado él también y ha salido de otros lugares. Y, bueno, pues, que busque. Y, o sea, que buscamos... En lo que buscamos vuelos, estábamos improvisando. Estaba mi compadre, estaba el Reiner y estaba el Germán. O sea, estábamos los tres ahí. El Reiner, güey. Sí, güey. Qué levanta el nombre. Como el Reiner este de Shingeki no Kyoin. Reiner. Algún día te va a tocar conocerlo. O, si ya lo conoces, es muy buena onda, güey. La neta, el Chile sí, sí. Estaría chilo para que lo conociera, güey. La neta, las personas que... Pues, están chilos, güey. Están bien raros, güey. Porque es de Rancho, loco, güey. De Rancho Humilde. Ah, es de mi crew, Rancho Humilde. De hecho, tenemos un grupo que se llama así, güey. Rancho Humilde. Sí, güey. Gracias a luego, güey. Gracias a luego. Ahí está, güey. Es la base de tus frutos, güey. Ya sé, güey. Los frutos de tus cimientos, güey. Sí, güey. Está bien raro. Sí, güey. Estábamos y todo en lo que buscábamos los vuelos. Pues, se hizo tarde. Pues, cada quien se fue. Le digo, no, neta, me tengo que dormir. Y sí, ya. Me dormí. Me desperté al día siguiente. Y, pues, yo le hablé a mi mamá para que, pues, a ver si me hacía el favor de llevarme, pues, en la camioneta para ir al aeropuerto. Y me dijo mi papá, no, pues, yo te llevo. Me dijo, ah, güey. Sí. Y, pues, sí. De hecho, mi esposa también estaba despierta. Pues, fue la que me despertó, pues, porque, pues, ella es la que... No sé, que estabas casado, güey. Estaba... Sí, güey, estoy casado, no, güey. O sea, sí sabía, pues, pero no sabía que estaba formalizado. Sí, güey. Pues, tengo una niña, güey. Sí, sí, sé. Pero no sabía que estaban casados. Sí, y ya, pues, ella tenía que ir a trabajar. Sí, güey. Mi mamá, pues, acompañó a mi papá a llevarme y cosas así. De hecho, mi papá me dio dinero. O sea, me dijo, ten, me dijo, por si lo ocupas allá, una comida o algo, me dijo, para que no te quedes sin dinero, güey. Y yo, gracias, güey. O sea, sí traía una ferrecita guardada. Sí, pero mucha gente te apoyó ella por todo. Y aparte me dio más dinero y digo, yo, no manches, digo, la que me salvó, dije, la neta. Y, pues, sí, me llevaron al aeropuerto. Ya, pues, las bendiciones de que cuídate mucho y cosas así, mamá. Un beso en la frente, un beso en el cachete. Mi papá también. O sea, yo soy de las personas que a mi papá yo los saludo de beso en el cachete. Sí, mamá. La neta. Eso me lo inculcaron desde pequeño. Y, pues, siempre lo he hecho y, pues, nunca dejaré de hacerlo. Y, sí, pues, le di un abrazo, un beso, un abrazo, un beso a mi mamá también. Y ya me dijeron, cuídate mucho, cualquier cosa me marcas y cosas así. O sea, vámonos, pues. Era la primera vez que yo estaba en el aeropuerto y yo no sabía qué hacer. O sea, me sentía como, no sé, como si estuviera en el futuro, la neta. Miraba para todos lados. O sea, dije, ¿y yo qué tengo que hacer aquí? Y ahí voy, iba atrás de una señora. Le digo, señora, ¿no sabe qué tiene que hacer para tomar el vuelo? Pero, no, pues, es que, mira, ahí hay un... Sí, las cajas, ¿no? Uno de los que trabajan ahí. Tienes que hacer un checklist de que no sé qué. Check-in. Anda, no sé nada. Ahorita no sé cómo se llaman. Sí, mamá, documental, pues, va a quedar. Sí, y ya, pues, empecé a hacer eso. Y yo, ya, lo hice. No, pues, allá lo vas a enseñar y cosas así. ¿Llevas otra cosa más que la mochila? No. Ya, de que no puedes llevar cosas de 100 mililitros más arriba y no sé qué. Ah, bueno. No llevaba nada. Empezar, para empezar, no llevaba nada. No llevaba ropa. ¿Para cuánto tiempo ibas a estar ahí? Pues, se supone que, pues, me iba a ir... El vuelo estaba... Nada más era el vuelo de ida. Pero, supuestamente, lo que quería era ir al evento y ya, pues, intentar buscar un vuelo de regreso lo más pronto posible. Y nada más había a uno, creo que fue el que encontramos. Pero, pues, ya después... De hecho, el día que terminó el evento, me puse a buscar yo el vuelo de regreso. Y ya, pues, te digo, el avión, la neta... Simón, llegaste acá a dejar todo. Pues, dejé todo. Nada más traía una mochilita y yo la traía. Me puse a hacer fila, o sea, me sentía bien raro. De hecho, me encontré a la mamá del Teo ahí. Le dije al Teo... Eh, güey, aquí está tu mamá. Sí, de hecho, va su mamá... Iba su mamá, su papá y su hermanito. Porque lo iban a llevar a Ciudad de México también a... A competir acá. No, no, no. Yo creo que ganaba. No, iba... ¿Te cuento hacer el hermanito del Teo? No, hubiera ganado acá. No, iba a hacer algo así como... Sí, médico. Como que una cirugía o algo así. Hubo un problemita que tenían ellos. Médico. Lo miré, pero pues... Como casi no le hablaba a su mamá y tampoco conocéla, pues... No la saludé ni nada porque, pues... O sea, me sentía bien nervioso todavía por lo del avión ahí. De que ya estaba ahí. Y estaba viendo los aviones y todo. De repente, pues ya me esperé como una hora y feria. Y llegó el avión y... No, pues que... La tercera fila y no sé qué. Porque son tres filas y no sé qué. Dije yo, no manches. Digo, sí me voy a subir al avión correcto. Dije... O me voy a subir a otro. ¿Cómo le voy a hacer? Dije... Pensaba mil cosas en ese momento, la neta. Me puse a jugar. Me puse a hacer muchas cosas para que... Pues despistarme, pues, en ese momento. Sí, relajarte. Sí, la neta. Estaba bien nervioso. Ok. Vámonos ya. Me subí al avión y me quedé viendo a la ventana así como un pinche perrito. Ah, te tocó a la ventana. Sí, güey. Me tocó la suerte de eso. Me parecía un perrito la vieja viendo a la ventana nomás. Y yo... Ah, es que sí. A mí me gustó mucho la ventana, güey. Está chilo, la neta. Y de hecho... Pues ya, dije... No hay problema. Vámonos. Ya empezó a avanzar el avión. Me puse bien nervioso y... No se te taparon los oídos. ¿Eh? No se te taparon los oídos. Sí, güey. Bien feo. Dije, qué pedo. Y dijeron, mami, qué culero juega la presión. Hay un... Hay un... Este... Creo que es de Cantinflas, creo. Un sketch o un... Como un... ¿Sabes? O sea, un... Sí, una parte de un sketch de un programa que tenían que es Cantinflas yendo en un avión, güey. Ah, no, mami. Entonces... Este... Lo que pasa es que Cantinflas también le pasa eso. Y está como de que a la madre se me duele un chingo el oído, me duele un chingo el oído. Y le dice a la azafata de que... Ey, me duele mucho el oído. ¿Qué onda? ¿Qué puedo hacer? Y dice, no, con chicle se arregla. Con chicle. Y pues ya dice que, ajá, todo bien. Y regresa a la azafata y trae los chicles puestos en los oídos, güey. Ah, no, mami. Es como que no, güey. Qué pedo. Es que vas a secarlos. No, mami. O sea, Cantinflas God. Qué loco, güey. Pero sí, güey. Yo también voy a buscar chicles. Cuando voy a salir otra vez, así, en vuelo, voy a también buscar chicle. No llamas nada, Ney. Te había dicho de un consejo de que, no sé, un drama mine o algo así. Pues, de hecho, pues, el snog, los plebes, todos me decían, no, pues, intenta ir lo más relajado posible. Yo siempre he tenido ese problema con los micrófonos y, pues, yo, la neta, desgraciadamente, me tocó con micrófono. Es que no sabía, la neta, si había visto Batallas de Vibranium antes de ir a... Ah, o sea, Simón, en el evento. Sí, güey. Y creí que estábamos en el avión todavía, güey. No, no, no. No, pues, o sea, ya un resumen acá. Simón, sí, sí. Y la neta, sí me sentí bien raro. Pero, pues, esos consejos me daban los plebes. Simón. Y, pues, en lo que estaba yo en el avión, estaba leyendo cosas. Ah, pues, llevaba audífonos, estaba escuchando música. Y, no sé, siempre yo soy de las personas que se quedan sentadas o paradas o en lo que estén haciendo, piensan muchas cosas a la vez. O sea, yo ahí piense... Piense y piense muchas cosas. Y a veces no, 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 ¿cómo se llama? No pienso lo que digo. Pienso demasiado y no pienso lo que digo. Es muy irónico eso. Y estaba así. Y de repente estaba sentado en el avión y... Y dije, no, no me acuerdo ni qué dije. Y me dice una señora, ¿qué pasó, muchacho? Y yo, ah, no, nada. Le digo, vengo hablando por teléfono. Le digo, sí. Y me dice la señora, pues, ¿no puedes hablar por teléfono? Debe estar en modo avión. Y yo, ah, la cagué. Le dije, qué vergüenza, no mames. Le dije, chingo de vergüenza, no mames. No, no, dale. Y yo, y es cierto, o sea, tenía el teléfono en modo avión. Sí, no hay señal en el avión. Y me dice la señora, ah, pues, está en modo avión. Debe estar en modo avión. Lo peor es que no lo iba a leer. Sí, pues, yo... No, mames, que la neta me estaba comiendo a la vergüenza. De hecho, sentía la mirada de la señora, se me quedaba viendo. Me puse el gorro y me pegué a la ventana y dije, no, mejor me pongo a escuchar música o me duermo. No, mames, me estaba muriendo de vergüenza, abuelo, neta, me estaba muriendo de vergüenza. Y más porque estaba una señora a un lado de mí. A un lado de mí venía una muchacha también. Escuché que se estaban riendo y me dice la señora, ya después de un rato, me dice la señora, es la primera vez que vuelo, ¿es verdad? Y yo, sí, es que estoy bien nervioso, le digo. Y me dice, ¿por qué? Me dice, es que voy a un evento a Ciudad de México de rap, de freestyle y cosas así. Ya le expliqué y me dice, no te preocupes, me dice, todo te va a salir bien. Nomás no digas que quisiste marcar en el avión, me dijo. Y va, se está burlando de mí, qué confianza, le digo. Digo, qué loco. Oye, me presto el teléfono, tengo que hacer una llamada. No, mames, chile, la neta, chile, güey, fue de las cosas más vergonzosas que he tenido en la vida, güey. No, mames, chile, pero pues así, güey, todo el avión. La neta está bien chilo, porque el avión se siente como un juego mecánico. Sí, güey. Pero no, no es un juego mecánico. Pero no, 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 se siente más fuerte todavía. Sí, sí. No, este, de hecho te voy a comentar, güey. Yo creo que parte de las cosas, bueno, no, parte de la, de lo que le gustó a la gente, güey, del episodio, es que de alguna manera siempre nos olvidamos, güey, de lo que hemos logrado como sociedad, güey. O sea. Sí, güey. ¿En qué momento de la historia, güey, tú te imaginabas que ibas a estar a kilómetros en menos de un día? ¿Me explico? O sea. Ya sé, güey. Y como se vuelve tan normal todo eso, o sea, por ejemplo, el internet, güey. Antes del internet tenías que esperarte que cargara, tenías que conectar el cable Ethernet a tu computadora y esperarte un montón. Y ahora es una extremidad. Sí, güey. Ahora es que te levantas y ya lo tienes, güey. Ya lo tienes, güey. O sea, ya no, ya está hasta una parte de ti, güey. De hecho, nomás le picas un botón al teléfono y ya estás conectado. Sí, es como que a veces nos, nos, o sea, nos perdemos la capacidad de asombrarnos por las pequeñas cosas, güey. Y es lo que muchas veces hace valiosa la vida, güey. O sea, al decir, no, pues, de repente me encontré un billete de 100 baros. Y dices, ajá, ajá, qué elegante, güey. O sea, y todos los días ves billetes de 100 baros, pero cuando te lo encuentras, es como, te asombras, pues. De hecho, sí, güey. Y si lo tuvieras en tu cartera todo el tiempo, el momento en el que metes a tu cartera, güey, ya no te asombra, güey. Ya no te asombra. Ya no te asombra. Y es como algo en lo que, ¿sabes? Tú mismo te lo generas, pues, te acostumbras a las cosas y ya no te causan una impresión, güey. Sí, güey. Y eso a veces sí nos limita como personas a tener los pies sobre la tierra, ¿sabes? Sí, es un gran problema eso, man. Es un gran problema porque no disfrutamos de la misma manera que lo hacíamos antes. Claro. Sí, ayer vino Loreña. Sí, güey. Y hablábamos de un término que se llama mindfulness. Que significa como estar disfrutando el tiempo presente sin ataduras, ¿sabes? Sin ataduras. Sin juzgar. Ah, ok, ok. Entonces, a lo que yo le hacía el comentario a ella era que ese término me recuerda mucho al cómo vive un niño, ¿sabes? Ah, sí, güey. O sea, güey, tú ves a los niños y están disfrutando su vida y no están pensando en lo que van a hacer, no están pensando en lo que hicieron, no están pensando en qué opina la gente. Simplemente están disfrutando de lo que tienen que hacer, güey. Por eso mucha gente dice, quisiera volver a ser niño. Sí, por eso mucha gente dice, a los de la tercera edad ya son niños otra vez, o sea, ya... Sí, güey, he escuchado mucho de eso, que dicen que cuando ya, pues ya llegan a la tercera edad vuelven a ser niños. De que si empiezan siendo niños, luego ya son adultos y se toman las cosas muy diferentes. Y ya de la tercera edad, pues vuelven a ser niños. Y había escuchado yo, había leído y también había visto un video donde cuando tus padres, pues ya llegan a... Cuando ya crecen, pues son adultos y llegan a ser padres, te cuidan a ti como niño. Y cuando tú creces adulto y tus padres se hacen ancianos, ya mayores, te toca hacer lo mismo por ellos, porque ahora ellos son los niños. O sea, había visto un video así y la neta se me hizo llorar porque me puse a pensar en... Pues en mis papás, pues cuando llegan a ser más viejos y yo, pues ya llegué a ser completamente un adulto, no sabría qué hacer porque... Disculpa. No sabría qué hacer porque con mi mamá tal vez, con mi papá tal vez no, porque no llevo como una relación muy bien con él, que si no hablo con él así, pero intento llevarla bien. Y yo siento que, pues, me cerraría mucho a la vez, pero pues... Pues ya en el momento vas a poder, vas a ver cómo va a estar tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre he hecho como de que mi vida quiero vivir la base de intentos, intentar hacer algo nuevo, todos los días. No, no quiero hacer lo mismo. Normalmente, todos los días yo cuando voy al trabajo, intento hacer algo nuevo, de que... No, pues, ayer me fui en la moto un poquito rápido porque, pues, iba tarde. Ahora me voy a ir más temprano, me voy a poner audífonos y me voy a ir rapeando. No, pues, el otro día me voy a ir más temprano, voy a llegar al trabajo y, pues, voy a platicar con los de trabajo, voy a cenar allá o algo así. Sí, es parte de manipular la vida para no sentir que estás bajo una monotonía constante, ¿no? Yo siento que estoy bien raro, güey, porque yo, la gente del Chile, sí disfruto las cosas, o sea, nuevas. Por más minúsculas que sean. Sí, por más minúsculas que sean. Porque, pues, yo soy de esas familias, yo creo que sí lucharon por tener algo propio y yo siempre valoré mucho el esfuerzo de mi papá porque, pues, hay veces que... Hay momentos en las familias donde dicen, no, pues, no hay dinero, no hay comida. Había momentos donde, pues, me tocó a mí de que mi mamá decía, no, tengo hambre. Después, como yo, por el hecho de que, pues, muchas veces no había comida o cuando comíamos lo mismo, yo cuando estaba niño me enojaba de que, ay, otra vez lo mismo. Sí. Y mi abuelita tiene una anécdota de que antes ellos festejaban los reyes magos y mi abuelita, pues, tenía siete plebes, creo que son siete. ¿Siete? Siete o cinco. A ver, aguanta, déjalos cuéntame. Yo estoy equivocando. Creo que siete es la otra. Creo que son cinco. No, es que antes tenían un chorro, o sea, no tenían televisión, pues, como dicen. Hay que aprovechar el tiempo. Y, pues, se quedó viuda a muy temprana edad mi abuelita. Ah, qué fecha, disculpa. Entonces, porque falleció mi abuelo, que no me acuerdo haberlo conocido. Se supone que sí me vio él a mí, pero en verdad no me acuerdo. Y, pues, mi abuelo, ¿cómo iba a sacar feria para cuidar cinco plebes y todavía regalarles algo acá? Y a mi papá siempre le ha gustado la música y él pidió un saxofón. Le pidió un saxofón a los reyes magos. No, estoy ilusionado de que quiero un saxofón para aprender a tocar y, pues, tener mi sueño, ¿no? Como todo niño que quiere algo para, pues, para entretenerse. Y, pues, mi abuelita, ¿dónde iba a sacar feria para un saxofón? Y más en ese entonces que no puedes poner ahí saxofón en internet y verlo, ¿no? O conocer algo. Estaba muy difícil encontrar las cosas. Estaba muy difícil. Y aquí en Mochis, o sea, ¿cuándo vas a ver un saxofonista aquí en Mochis? Y aparte que tenga para vender, pues, no. Imposible. Entonces, lo que ella hizo fue comprarle un silbato de cerámica. Un silbato de cerámica. Y mi papá, cuando lo vio, fue como, ¿qué pedo? Lo tiró al piso. Y dijo, pinches reyes magos codos. Y, pues, sí, tú como adulto dices, vete a la virgen. No mames. Pero, pues, como niño, pues, no. Tú esperas a alguien con una divinidad, ¿no? Que tenga la capacidad de conseguir ese tipo de artilugios. No, pues, sí. Para hacerte feliz, pero, pues, bueno.